La primera vez que la vi realmente no me cuajó para nada fue por eso de que cuando le pregunté por el nombre de su perro me contestó ¿qué te importa? y para colmo el perro que levantó el hocico con cierto desplante y pensé en dos segundos qué manga de pelotudos que es este dúo puse mi mejor cara de idiota que es la cara que pongo cuando la gente me sorprende con malos tratos y me estaba por piantar pero Angélica me agarró el brazo y me dijo ¿qué te importa? se llama y entonces el perro se me iluminó como una estrella como me hicieron reír solté los trapos y se metieron en mi vida así de rápido se filtran las personas a veces en la vida de los demás o por lo menos en la mía ahí estaban siempre los dos a las cuatro de la tarde sentados en la vereda tomando mate y viendo a la gente de la cuadra ir y venir el que te importa bajo el árbol ocupando toda la sombra Angélica en sus sillitas sobre las baldosas amarillas ocupando toda la vereda decir que el que te importa era un perro es casi un insulto el tipo era un humano pero la vida le había puesto cuatro patas una cola negra y algunas pulgas no le quedaba otra que levantar la pata para orinar o tomar agua con la lengua pero la verdad es que si cerrabas los ojos un rato podías sentir su presencia humana a tu lado tenía su silla de tomar mate, su almohada, su plato de sopa, su plato de asado su lugar en la cama de Angélica, su pedazo de sombra en la vereda daba mucha gracia ver cruzar a Angélica la calle Santiago de Chile con sus dos sillas y que cuando te quería sentar el que te importa se apuraba en subirse marcando su propiedad de madera y tientos rotos yo lo quería al loco ese y no daba a ponerse a discutir con un perro que si yo me siento o si vos te sentás y entonces lo malcriaba y le decía dale, sentate vos, dejame de joder ¿qué me importa? y me sentaba en el suelo como un perro a su lado a veces el tipo era tan bueno que me prestaba un pedazo de sombra de árbol una mañana pasó una moto y lo llevó por delante y el que te importa se enfermó para siempre me enteré recién a los tres días y mi amiga, siempre tan india Mokoví en esta ciudad que los niega no tuvo un mango para curarlo probó toda clase de medicinas heredadas de sus ancestros pero no pasó nada y cuando lo llevamos al veterinario ya fue tarde a los pocos días el que te importa murió por no sé qué cosa en el hígado a Angélica desde entonces la partió la tristeza los domingos cuando la veo que va para la verdulería arrastrando sus pies chuecos y su desánimo por la vereda parte del alma y muchos pensarán que exagerada, todo por un perro pero mi amiga es Mokoví en una ciudad de infierno que la hace invisible o como mucho la transforma en una sombra no tiene familia cerca y junta tristezas desde los doce años cuando por aquel entonces le crecieron las tetas en la ciudad de Rincón y de última ¿qué te importa? ahora su nombre tiene más sentido es triste ver ese pedazo de sombra de ficus inútil en la vereda y la gramilla se hizo cargo ese pedazo de sombra tan tonto tan despoblado tan al pedo esperando que alguien le dé algo de sentido a su existencia ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video